Esta modificación cambiaría que ha hecho el Ministro Cavallo. Sin duda tenés en el Ministro de Economía, probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. La convertirá esta fuerte, que están los recursos, las espaldas suficientes como para respaldar el uno a uno. Yo relataba el otro día esta anécdota que cuando yo era diputada, dije vamos a cambiar la carta orgánica. Presenté un proyecto y algunos me acompañaron, compañeros diputados, en ese momento Martín Redado, presidente del Banco Central. Un día recibo un llamado y me dice, así, me dice vos no me consultaste y no sabés con quién te metiste. Vos no me consultaste y no sabés con quién te metiste. La Argentina tiene un problema de financiamiento que lamentablemente no lo está solucionando de manera normal. ¿Qué hace un país normal? Sale a los mercados voluntarios para que le presten. ¿Por qué la Argentina no lo puede hacer? Cualquier país se financia emitiendo títulos en los mercados voluntarios, tanto locales como internacionales. Gracias. Gracias por ver el video